Yo y mis colegas y colaboradores hemos ahorrado esfuerzos. Hemos dejado de meter hasta el último gramo de nosotros mismos en el plato sobre la pesa que calcula nuestros gestos y sus consecuencias. Hemos sufrido, junto con el pueblo venezolano, alternando esperanzas y decepciones, creyendo cada día en una solución que devolviera paz, que devolviera convivencia, que devolviera democracia a instituciones, que a través de los mismos métodos constitucionales y electorales que en 1946 devolvieron Italia a los italianos, pudiese hoy devolverle Venezuela a los venezolanos.